Ella era residente y tienen jornadas laborales, pero extremadamente largas. Le pregunté a mi hermana si se había vacunado. Ella, en una oportunidad, me dijo que cuando fue vacunatorio no había más vacunas en el hospital. Posterior a eso, se enfermó. Se enfermó con un resfrío común y corriente que podemos tener cualquiera de nosotros. Yo leí en una entrevista que le hicieron a Pablo Fonteno, y él decía que no sabe de dónde se contagió la gripe de mi hermana. O sea, no cabe duda que fue en el hospital, porque mi hermana no vivía en otro lugar que no sea el hospital. ¿En algún momento después de la muerte de Jeanette hubo aquí algunos reclamos y quejas por las horas de trabajo de residentes y cómo trabajan los residentes? ¿Usted reconoce o qué reconoce o qué tiene para decir al respecto de esta cuestión? No, los reclamos no surgieron de los mismos residentes, de hecho. La residencia es una etapa de la carrera médica muy exigente. Probablemente eso siempre tenga algo que ver con lo que nos pasa después a los médicos, pero no creo que haya tenido que ver el hecho de estar haciendo una residencia con la enfermedad. Ella contrajo o tuvo una neumonía. La causa de la neumonía fue el virus de la gripe A. Tuve una evolución muy mala. No es lo más habitual, pero ella tuvo una evolución muy mala y a pesar de todos los cuidados que se le dieron, falleció. ¿Se complicó por un cuadro paralelo o fue producto de la gripe A lo que ocasiona su muerte? No, siempre cuando el paciente fallece en estas condiciones aparecen muchas complicaciones. Empiezan a fallar los órganos como consecuencia de la infección, pero la causa es la gripe A, la neumonía por gripe A. ¿Cuánto estuvo internada aquí? 11 días. ¿Ella estuvo, se fue de alta y volvió? No, no, el cuadro empezó bastante brusco. Ella consultó a sus mismos compañeros un domingo a la mañana y el domingo a la tarde ya estaba en el respirador. Y después a partir de ahí fue que corrieron los 11 días de su internación. Doctor Tejero, a mí yo creo que es sumamente importante cuando hablamos de salud poner cada punto donde va. Exacto. Entonces, y que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, de pronto uno escucha a alguien de Suteba, como decía recién, que decía que teníamos una epidemia. Cosa que no tenemos. ¿Tenemos los números corrientes que tenemos normalmente de gripe en esta época del año? Sí. ¿Un poquito adelantado? Empezó a adelantarse la circulación del virus. Yo le voy haciendo preguntas cortitas y trate de contestarme. Sí, pero me gustaría aclarar algo de lo que dijo la persona de Suteba, que dijo que se tiene que vacunar todo el ciudadano. Ojo, eso es de alto riesgo. Me parece que hablar indiscriminadamente, sin conocimiento académico del tema, es de cuidado. Eso es de irresponsable. La vacuna no está para frenar la circulación del virus o para evitar la gripe. A ver. La vacuna es para evitar complicaciones, hospitalizaciones y muerte en el grupo de riesgo. Y la vacuna es para el grupo de riesgo. La ministra de la provincia de Buenos Aires de Salud dijo que hubo un faltante de vacunas, pero porque todo el mundo empezó a vacunarse, que no era lo que correspondía. ¿Eso pasó? No hubo faltante. Si se vacunan todos juntos, se acaba el stock en ese momento, hay que redistribuir. Entonces, quizás por un tiempo limitado, algún hospital se quedó sin vacunas. ¿Eso pasa en otros países del mundo también? En todos lados pasa si vamos a consumir todos juntos algo. Y lo otro que quería decir, la enfermera que fallece es grupo de riesgo. Tendría que estar vacunada y no estaba vacunada. Pregunta, si una persona, como decían que ella, decidió no vacunarse porque estaba primero con una rinitis, con una infección de las vías aéreas altas. Que no contraindica la vacuna. Se podía haber vacunado. A eso iba, se podía haber vacunado. Se puede con fiebre, con resfriado. No se recomienda con una infección aguda. Si uno tiene fiebre, debe esperar que pase ese cuadro infeccioso. Si está con una rinitis, está con cualquier sintomatología simple, con moco, se puede vacunar. No hay por qué evitarla. Las contraindicaciones de la vacuna son muy pocas. Son las alergias. Las alergias al huevo porque se producen al antoide de huevo. Después no tiene contraindicación. Lo que nos tenemos que preocupar es por qué la gente que es de grupo de riesgo no se empieza a vacunar cuando llegan a vacunar en marzo. ¿Por qué tenemos una cobertura tan baja en los chicos de 6 meses a 24 meses? Y debemos ser claros con los grupos de riesgo. ¿Quiénes son? Los chicos de 6 meses a 24, el mayor de 65 años, la embarazada, el obeso. Doctor, acá estamos viendo un error. Teníamos que haber comenzado con la campaña, como estaban bien diciendo todos, teníamos que haber empezado en el mes de marzo. No sé lo que lo que sea. La gente va con calor y en vacaciones a vacunarse también. Empezó y la propaganda, la comunicación empezó cuando se empezó la distribución. Yo no veo ni propaganda ni comunicación. Yo no la veo. No la veo el camino por la calle y voy a un montón de lugares. No la veo. No, no la veo. Estamos enterando con más detalle por lo que usted está diciendo que es por lo que tendrían que ser campañas agresivas. Hay poca campaña, me parece, y eso es lo que hace que en todo caso haya una mala administración de los tiempos. La gente va a vacunarse masivamente porque tiene miedo.